Wow A ver, vamos a moverlo un poquito más A ver, aquí Wow, está mucho mejor que la build pasada de la Elemental Sword ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas las tengan El día de hoy vamos a jugar un poco de rocknarko aquí en el servidor Atlantis En el server de pruebas Vamos a hacer otra build del Shadow Chaser Porque nos mandó una build Ignacio Solís Una bastante buena, pues ya la probé Gracias a Nachito porque él es el que nos aporta demasiado al canal En el cual nos decía que utilizábamos el Right Lady Hat Este a fuerza más 9 Bueno, de preferencia más 9 Ahorita van a ver por qué, la verdad está súper genial Lo que hace la transformación y todo Obviamente con nuestra carta Fenrir Porque el M Attack que nos da pues no es despreciable Sinceramente utilizar Aquí, bueno, no importa tanto El Armor tampoco Nos hizo la recomendación del arma El arma está a más 9 Para utilizar el M Attack que nos da Bueno, obviamente no necesita estar a más 9 Y aquí utiliza un AutoCast del Face Worm Queen Con obviamente los Dancing Marriedade Card Que nos ayuda a dar un poquito más de 10% Bueno, ya expliqué un poco las cartas en el video pasado del Shadow Este más 7 ¿Por qué? Dirán, bueno, pues da a lo mejor mejor defensa a la Valky Pues sí, tal vez Pero En esta ocasión lo necesitamos para hacer el combo Con el Horn on Buffalo O Vision Horn, como le quieras llamar En esta ocasión pues vamos a ponerle el del Arbolito Sé que tienes muchísimas cartas de estas en tu Cafra Porque casi todos limamos alguna vez un Royal Heli Y de pura casualidad nos salió una carta Bueno, esa la vamos a utilizar en este escudo Para combinarlo con el Horn on Buffalo Aquí le vamos a poner una Gazzetti ¿Por qué? Bueno, prácticamente por el Cold Bolt No hay de otra Simplemente por eso En el arma aquí ya Bueno, este se queda igual que antes Esta, los Boots Las Botas, lo mismo Delight After Attack, el level 4 A fuerza, unas Temporal Boots más 7 Con Aji Bueno, de Aji Y de este lado la Runaway Magic La única desventaja de este equipo Pues es que te quita todo el SP De ahí en fuera pues está súper Ahorita van a ver por qué También está genial esta Runa En verdad Es bastante buena Y por último este guante Este Glove Que lo vamos a combinar con un Scravacart Que nos da M Attack más 20 Dirán Pues bueno, entonces los Baconagua No funcionan para el ASP Pues sí, 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 realmente sí Pero si nosotros nos ponemos DOPAS Utilizamos una pequeña Versed Potion Llegamos hasta 190 Si nosotros conseguimos La Concentrate Ceremonian Soup Llegamos hasta 192 ¿Quién da esta? Bueno, es una creación Del... ¿Cómo se llama? El Alche El Creator No me acuerdo cómo se llama La evolución Lo que le sigue Pero bueno, ahí lo voy a dejar escrito En la pantalla ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a mantener El ASP en 192 Sin necesidad de gastar En los Bocanagua Y Matatu Bastante genial, ¿no? Esta también nos ayuda Bueno, aparte de que Puedes utilizar el Fever Lock Que es la telaraña Vamos a castear Frost Nova Y vamos a hacer Amplification Magician Pero es bastante útil Ahorita van a ver por qué Ya lo probé sinceramente Y me gustó bastante Las Skills ya saben Son exactamente las mismas Estas depende de ustedes De cómo quieran hacerse Su Shadow Chaser Pero bueno Vamos a largo más este video Y vámonos primero A los Dungeons pasados A los que ya fuimos En el video pasado Para que vean más o menos La diferencia que hay Voy a ponerle aquí En Mr. Popó Bueno, primero Abyss Lake Que es el primero Obviamente voy a guardar Mi Skill ¿Qué Skill son las que Vamos a utilizar? Son dos Vamos a utilizar Metro Storm Y Heal Heal al 10 ¿Por qué? Porque esta cartita De la del arbolito Nos va a ayudar A que nos peguen Y hagamos Heal Vamos a ver Como nuestra daga Es neutral Pues le pega A casi todo Menos a los dos Y miren Nada más Super genial Vamos a juntar un poquito más Esta está perfecta Aquí No se ve Ni un caramba Si se dan cuenta Mató Super rápido A toda la move Mientras que El pasado El De la build pasada Es uno por uno Si, si Lo mata Super rápido Pero observen esto Voy a quitarle los efectos Es diagonal Effect Y ahora Observemos Como Salen números Por todos lados Y de repente Murieron Así es Vamos a caer Donde haya un Hidrolancer Bueno si es que hay Luego aquí se junta Aquí Vamos a llenarnos Y ahora vamos a Pelear por todo Me van a matar Este es el que me sorprende Está super genial Voy a ponerle ya los efectos Y Mátalos ya Eso le Igual leía en los comentarios Que Este Estaba Este podía matar MVPs Pero La condición es que Fuesen más sencillos Un MVP sencillo Que Que conozco Probablemente es el Org Lord 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 Perdón A ver Vamos a sacarlo Org Hero Y Vamos a darle Cuello Listo En segundos Murió el compadre A ver Vámonos con otro Un pelín más fuerte Vamos a El Edga A ver que tal Uh pero es fuego A ver que pasa Si 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 Edga aquí está Vámonos No le va a pegar El Meteor Pero todo lo demás Supongo que si La move Pues no es problema Y ahí va ¿Cuánta vida tiene? Ah ya me amaría Creo que tiene un millón Vamos bien Vamos bien Vamos bien Oh me mató Bueno ni modo No quise potear Quise ver si Si lo alcanzaba A matar Pero Se dieron cuenta Que ataca Exageradamente Fuerte Muy Muy rápido Aquí está Primero vamos a darle Cuello a este Despacito Viene Yo te voy a matar Rapidito Ah cabrón La Maya ¿Por qué? 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 Muy bien Un MVP menos Espero les haya gustado este video Denle like, suscríbanse Eso me ayudaría demasiado Al canal Y pues nada, nos vemos hasta el siguiente video Espero que Esta build les sirva Y en lo personal yo lo siento muy superior Al de la build pasada Pero bueno, están decisión de ustedes Y como lo quieran hacer Nos vemos hasta el siguiente video Chao